Amant Summer Palace en China El palacio de verano de los emperadores chinos a las afueras de Beijing es un lugar de belleza y hedonismo originalmente utilizado por los visitantes de la emperadora Doager Shishi y creado para satisfacer todos los caprichos de la realeza el palacio de verano con sus bosques y lagos, templos, pabellones y terrazas es un hogar de ensueño un edén hecho realidad en Beijing en las enormes mansiones donde se quedaban los visitantes se ha creado el Amant Summer Palace hospedarse en ese hotel es viajar al pasado las vías solían ser la casa de visita para los invitados de la emperadora y ahí nos sentimos como parte de la realeza al caminar entre los pabellones, los estanques de la Mans Summer Palace nos embarcamos en un viaje al pasado al apogeo de la última dinastía de China y nos volvemos partícipes de la historia misma perdiéndonos en la fiel reconstrucción de la China imperial imágenes e información por Debbie Beard para Notimex y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video